Necesitamos saber cómo surgieron los grandes asentamientos. ¿Aprovechar la tecnología antigua? Estamos en la recta final. Hay que esforzar... No estés tan seguro. Te sorprendería saber lo mucho que la gente se confunde. En este caso, hablo sobre Ribet City. Es el asentamiento superviviente de más éxito. Claro, por eso es importante saber cómo tuvo éxito un lugar como ese. Así que tengo que ir a... ¡Qué ganas tengo ya de que me cuentes lo que has averiguado! Asegúrate... ...fundé este lugar. Cuando llegué aquí a... Ahora estoy al frente del consejo y gracias a mí somos la primera potencia. Algunos de esos supervivientes y ocupas aún siguen por aquí, pero claro... Bueno, sí, pero era un lugar de poca monta hasta que yo llegué. Eso es... Como veo que sigues dándome la... ...cuenta años, este lugar estaba infestado de hombres. Un día, alguien que estaba a punto de ser devorado se reveló... ...y consiguió barrer todo el barco hasta retomar el control de la ciudad. Dicen que fue el primer consejero de la cubierta superior y que vivió allí hasta que murió. No es que me lo trague, pero como historia es bonita. No sabría decirte. Lleva aquí desde que tengo uso de razón. Siempre está... Llevo trabajando en esto de la reconstrucción desde que no has entrado aquí. Hmm. Supongo que no puedes ser muy torpe si has llegado... Ahora es cuando tú me explicas por qué coño estás molestándome. ¿Qué? Tengo cosas mejores que hacer que darle al pico sobre esos traidores. Vaya. No tiene ningún interés. Es una especie de tubería de hidropónicos en la que Lee lleva siglos trabajando. Qué f... Pero por lo que se ve, a mis equipos les importaba más que lo que se consideraban pijadas. Como crear sistemas de defensa o reflotar el barco. Bandilla de traidores, hijos de puto. Pues supuesto que sí. Un buen científico sí. Toma. Probablemente no se acuerden, pero guardé las notas de la primera reunión del consejo. ¿Has averiguado algo sobre los orígenes de Rivet City? ¿Ah, sí? Nunca había oído algo así. Ni siquiera en los libros he leído nada. Cielos. ¿Crees que era originariamente la Atlántida? ¿Omu? ¿Empezarían ellos la guerra? Esto podría cambiarlo todo.